Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez yo, su amigo Moisés Green. Y esta vez vamos a ver cómo algunos países están reclamando las reliquias que se llevaron sus antiguos conquistadores. Hoy tengo un invitado especial que me ayudó a hacer este video, él es el ruso el profe. Así que ambos te damos la bienvenida. ¡Vamos con el video! El Museo Británico de Londres en Reino Unido está enfrentando una situación que afecta a su vasta colección de piezas exhibidas en él. Esta es una situación que se ha vuelto muy relevante recientemente, pero que, al mismo tiempo, tiene inicio desde hace ya varios años, en los que el mundo, si escuchaste bien, el mundo, o por lo menos medio mundo, le reclama a los ingleses. ¡Hey! ¿Sabías que solamente existen 22 países en el mundo que no fueron conquistados, ni intervenidos, ni controlados por Gran Bretaña? A estos británicos nada se les escapa. Si la historia sigue así, cuando lleguemos a Marte, yo creo que vamos a encontrar una bandera británica. A lo que íbamos, a los ingleses se les reclama la devolución de sus reliquias, que constituyen tesores culturales y patrimonio histórico y de la humanidad de los distintos países, y que en cuestión se los ha apropiado de manera legítima, tanto durante épocas coloniales como durante distintas guerras. Ya hay antecedentes de diversos reclamos, pero ahora las cosas se pusieron difíciles para el museo británico. En definitiva, porque se están dando casos en los museos de otros países, que han impulsado ciertas políticas para devolver las reliquias que han robado desde hace siglos. Dos ejemplos de esto son Francia y Holanda. Hola a todos, ¿cómo les va? En continuidad con lo que estaba explicando Moisés, en el caso de Francia, se decidió devolver 27 piezas a Senegal y Benin a fines del año 2020. Esto en el marco de un programa que buscaba restituir dicho acervo a sus países de origen. Sin embargo, aún tiene reclamos por parte de Etiopía y Chad por otras tantas piezas que suman un total de 13.000. Pero claro, estos son más en cantidad y en valor, por lo que no estarían muy dispuestos que digamos entregarlas así nomás. Se te quite ya lo puto, no mames wey. Holanda, por su parte, tomó una política muy parecida pero maximizada, iniciando una investigación de casi 450.000 piezas para que puedan ser restituidas a sus lugares de origen. Piezas que por el momento se exhiben en el Museo Nacional de Ámsterdam. Entre ellas, una de las más importantes es el diamante de 70 quilates que perteneció al sultán de Van Harmasin. Estas devoluciones de sus semejantes ponen en jaque y en compromiso al Museo Británico. Ya que hay ciertos organismos que desde hace varias décadas han buscado el descolonialismo mediante ciertas políticas en el mundo y esto incluye la devolución de estos tesoros arqueológicos. Por lo que pretenden investigar las más de 8 millones de piezas que tiene el Museo Británico de las cuales muchas están en las galerías subterráneas. Nada de eso es mío compadre. Aparentemente la encargada de esta investigación sería McDonald's. No, no la de las hamburguesas. Isabel McDonald's. Uno de los reclamos más recientes y con más peso es el de Chile. Sí, a pesar de lo que se pueda pensar a priori. Chile está manteniendo desde el 2018 una puja legal con el Museo Británico solicitando que se le devuelva en Juan Jacananay. Este es uno de los moais de la isla de Pascua. Uno bastante grande y majestuoso con 2 metros y medio de alto. Un peso de 4 toneladas y más de 1000 años de antigüedad. Ya sabemos que estos tipos toman lo que quieren. ¿Quién sabe la cantidad de piezas que tienen del Perú? Igual todo el mundo le ha robado piezas al Perú. Debe haber un pedazo de Perú en cada rincón del mundo. Eres un pendejo. En definitiva, esta pieza fue saqueada de la isla de Pascua alrededor de 1868 por Richard Power que, viendo que podía llevarse de la isla, encontró esta y se la regaló a la reina Victoria, quien la cedió al Museo Británico. Y ya está. ¿Qué esperabas? ¿Una historia más interesante larga y con peleas? No. Llegó, entró, la cargó y se fue. ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta! Ustedes dirán, pero esas piezas fueron extraídas en 1868, y las Islas de Pascua fue anexada a Chile en 1887. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Los ingleses se las robaron en principio a la población local, más allá de que antes de eso perteneció a la corona española, al menos en los papeles. Y más tarde, por voluntad propia de ese pueblo, aceptaron ser pertenecientes a la gobernación de Chile. ¿Pero acaso es el reclamo chileno el único existente contra Reino Unido? Nada más alejado de la realidad. Paralelamente a este reclamo, Grecia exige la devolución de las esculturas de Partenón tomadas por Lord el Jean, embajador británico ante el Imperio Otomano. El diplomático se las robó y llevó desde Atenas a Gran Bretaña a principios del siglo XIX. Grecia acusa no solo del robo, sino del arranque y desmembramiento de esas piezas, ya que eran esculturas que formaban parte de un monumento mucho más grande. Como dato adicional, no solo las arrancaron, sino que les cambiaron el nombre. No, en el Museo Británico no son exhibidas como esculturas de Partenón, sino como los mármoles del Jean, en honor a aquel que se las robó. Algo como mínimo bastante irónico. Tayikistán le reclama al Museo Británico el Tesoro de Oxus, una colección de 170 piezas de metalurgia trabajadas en oro y plata que datan de entre el 550 y el 330 a.C. La colección de orfebrería a quemenida más importante de la civilización. Armenia y China también exigen la devolución de la cabeza de bronce de la diosa pagana Hanabi, descubierta en 1872 en Sadak, hoy Turquía, y varias bóvedas repletas de reliquias budistas, manuscritos y otros tesoros de la dinastía Qin, que fueron saqueados durante la invasión a China en las guerras del opio. Egipto, desde el año 2003, reclama la piedra Rosetta. Es una de las piezas estrella de la colección egipcia del Museo Británico. Y como si fuera un chiste de mal gusto, los ingleses les devolvieron una réplica de la piedra. ¿What? Para eso no me envías nada. Y las Islas Malvinas. Ah, eso no son piezas. Entre muchas otras piezas que son reclamadas, y aún persisten esas quejas hoy en día. Por un lado, el derecho internacional no solo prohíbe el robo al patrimonio cultural, sino que los museos están obligados por los códigos de ética de la Asociación de Museos del 2015 a no adquirir artículos que fueron extraídos indebidamente durante un momento de conflicto, y también a tratar sensible y rápidamente las solicitudes de repatrición. Las defensas inglesas, propuestas en parte por Woodhead, experto legal de la Universidad de Warwick, es que cuando un objeto ha sido extraído erróneamente y ha estado en Inglaterra o Gales desde antes de la década de 1980, es improbable que un reclamo legal ante el tribunal tenga éxito, porque, por lo general, el efecto del estatuto de limitación sería extinguir el título legal del propietario original a el objeto después de 6 años. O sea, ¿qué pasa con esta defensa legal? Que obviamente lo que están haciendo es que todo lo que sea robado desde antes de 1980 no tendría por qué ser devuelto, porque en simples palabras lo que están haciendo es tomar una simple norma civil y extenderla un poquito por los robos a patrimonios históricos que fueron saqueados mediante muchas guerras e intervenciones. Según ellos, el derecho de los países sobre estos artículos estaría prescrito. Sin embargo, esta defensa es muy beneficiosa, porque claro, antes de 1980 es cuando se dieron todos los robos. Por lo tanto, según ellos, no tendrían que devolver absolutamente nada. Muchas gracias por permitirme estar acá, Moisés, y compartir con vos este segmento en el canal. Espero que les haya gustado o interesado el tema y les mando un saludo a todos tus seguidores. Nos vemos. Ahora te hago una pregunta, ¿qué opinas tú? ¿Deberían los británicos devolver las piezas arqueológicas? ¿O deberían quedarse las sellos? ¿Y qué se sigue exhibiendo en el museo británico? Quiero que me respondas a esta pregunta. Un abrazo especial y un agradecimiento también para mi amigo de ruso. Él me ayudó a hacer el video, prácticamente no. Mentira. Él lo hizo todo. Te recomiendo que visites su canal. Tiene interesantes temas y están bien documentados sus videos. Ahora sí, un abrazo para todos y nos vemos hasta el próximo video. Chao.